¿Cómo da, Luis? Se me acaba de ocurrir. El año que viene, ¿vamos a hacer el pase juntos? No. ¿Por qué? No, porque lo vi en todos los portales, por eso te lo digo. No, está muy bien, yo estoy terminando el ciclo en el Grupo América el 17 de diciembre, tanto en Radio La Red como en A24 como en Debo Decir. Así que estoy terminando un ciclo feliz en el que estoy hiperagradecido a esta empresa. Siempre suelo decir que América, yo vine un rato antes, creo que este es el noveno o el décimo año, soy muy malo con las fechas de estar aquí en este grupo. Yo vine un rato antes, vine dos años antes a trabajar con Daniel Haddad. Cuando él vendió yo me fui del grupo. La verdad que sentí que me sentaba en un Fórmula 1 en esta casa. Así que, viste que pasaron algunas cosas en mi vida. Me casé... Sí, ¿y por qué sentís que es un momento de irte o de alejarte de los medios? Yo no lo sé, no sé cómo va a ser tu año. No, tengo ganas de hacer un parate, me voy a dedicar a escribir, eso es cierto, voy a seguir en Infobae, Infobae es mi casa, su dueño Daniel Haddad es la persona que más generosamente se ha portado conmigo. Insisto, fue un día Rosario y me dijo, literal, mira, vos vas a trabajar de 10 a 13 en la tele, de 18, yo te agradezco enormemente porque yo la paso re bien en Rosario. Y me dijo, no, no, vos no estás entendiendo, vos vas a venir a trabajar. Y bueno, vine y empecé a trabajar y fue un gran desafío. Me pasa algo parecido a aquello que me pasó en aquella oportunidad, agravado por algunos hechos personales potentes, algunos que les comenté al aire, la muerte de un gran amigo mío de mi edad, que de repente se fue a Jujuy a hacer un... ¿cómo se llama esto? No sé, andan en motos, tampoco ni Rally, ni Raid, ni Safari, que yo qué. Y entonces yo digo, mira, me parece que es un buen momento pudiendo hacerlo para tomarme un pequeño descanso, pensar bien lo que quiero hacer, voy a seguir trabajando en el periodismo, por supuesto, y agradecer. Tengo que agradecer enormemente a esta casa. Y además, viste que es bueno cuando uno toma la decisión de soltar, porque en general es difícil si tengo laburo, me va bien, gano guita, qué sé yo, y decís, bueno, pero la vida también pasa por otro lado, viste. Y poder reflexionar en un buen momento eso. Y aparte a mí me toma en un momento todavía más crítico para tomar esta decisión. No es Sarasa en lo más mínimo. Yo trabajo en este programa, por hablar de aquí, con una alegría y con una felicidad. De verdad trabajar con Rosario, trabajar con Nacho y trabajar con Martín, trabajar con todos, con Zumpa, Juan Pablo Zumpano, probablemente uno de los mejores productores políticos con los que he tratado. Y mirá que traté, ¿eh? Y cuando yo, viste, tenés que tomar la decisión de si esto funciona, la pasás bien, sentís que estás haciendo cosas. Y los otros días hablando con Zumpa, le digo, viste qué se hace en el cuerpo. Y me dijo, Panigasi. ¿Te acuerdas de Panigasi? Lo que hacía Juan Leira, lo que hacía. Es acá. Estás cogiendo gente. Entonces vos decís, bueno, es acá. Hay que... La obra de teatro que escribió Andrea Baguap, la hermana de Braulio, que está estrenándose ahora, paso a paso el chivo, en el complejo La Plaza, que es Tres Hombres de Bien. Hay un momento que uno de ellos recita un versículo del Antiguo Testamento y dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y yo sentí que si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Viste que hay momentos... No, quiero ser así épicos. ¿Es una decisión que tomaste vos solo o lo compartiste con otras personas? A veces uno tuviste que la decisión, ya alguna la tiene tomada, siempre uno es uno. Siempre. Y de repente lo compartís, pero cuando lo compartiste con tu pareja, con tus amigos, o con la gente, te dijeron, dale, adelante, hace lo que sientas. A mí me ayudó un montonazo, Braulio, en estas circunstancias, de pelotear ideas, que yo me decía, pero tenés que hacer lo que tenés ganas de hacer, porque afortunadamente en este momento podés hacerlo. A lo mejor dentro de 15 minutos no podés... Yo muchas veces he tomado decisiones...